Vivienda Maynor, la tormenta olvidó, la promesa acecha, otra vez. Me mata el limón, pico el puto al limón, por los hechos viene el bloque, otra vez. Otra vez, otra vez, pasan las dos, apenas las dos, de la tarde y zumbas de Juan. Están salgando limón, me la dieron limón, dan las bolas de hija y como un limón. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Nunca pudo llorar y soñar al dormir, pero sabe que la roce está recta. Todo el bloque limón, baila y canta, mi Dios. Y así me dice, otra vez. Otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez.